Si no se la hubieran levantado a Melisa, no estuviera en este guerra. Hola, ¿qué tal queridos suscriptores? Sean bienvenidos a este tu canal Farándula Perú y más. Así empezamos con las novedades el día de hoy. Mira de Antonia Aranda, pues. Qué fácil ha llegado. Karen Dejo hizo tremendo misil a Antonia Aranda. Si no se hubiera levantado a Melisa, no estaría en Esto es Guerra. Karen Dejo no fue convocada para formar parte de la nueva temporada de Esto es Guerra. Y en su lugar invitaron a nuevos personajes de la Farándula como Gabriel Herrera, Josmery Toledo y Antonia Aranda. Sobre este último, la popular sabrosura tuvo un duro comentario. Y es que en conversación con las cámaras de Magali TV La Firme, la ex guerrera tuvo un duro comentario y calificó de fácil su llegada al programa de América TV. Según dijo, todo se debe a su polémica relación con Melisa Paredes. Mira de Antonia Aranda, pues. Qué fácil ha llegado. Lo que te cuesta, lo disfrutas. Lo que no te cuesta, dura muy poco. Y si no se la hubiera levantado a Melisa, no estuviera en este guerra. ¿Tú crees eso? Uy, uy, uy. Por su parte, Magali Medina se mostró sorprendida con las declaraciones de Karen Dejo. Sin embargo, aseguró que dijo lo que todos pensamos. Eso sí que estuvo fuerte. Si no se levantaba a Melisa, no estaría en esto de guerra. Uy, 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 yo no sé qué ha pasado acá, pero todas están lanzando el veneno, pero como chorros. Todas se las ha afilado la lengua. Al no entrar no las han llamado. Ahí debe de haber una competencia para ver quién se queda, quién entra, quién sale. Pero bueno, no ha dicho nada nuevo, Karen, ¿no? Lo que pasa es que lo ha dicho en buen cristiano, en buen castizo, ¿no? Ha dicho lo que todos pensamos, pero lo ha dicho a su manera, lo ha dicho en criollo. Qué fácil ha llegado. Pero es cierto, lo que fácil llega, fácil se va. Eso de todas maneras es cierto. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Karen Dejo tiene razón? ¿Qué es lo que opinas de Antonia Aranda? Déjame tu opinión en la cajita, en los comentarios. Y no olviden de suscribirse y activar la campanita para más información. Nos vemos en una próxima edición de Farándula Perú y más. Bye, bye.